El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció varias medidas de austeridad que aplicará el gobierno del Estado para hacer más eficiente el gasto público ante los problemas económicos por los que atraviesa el país. Asimismo, dijo que a diferencia de algunos planteamientos que han tomado otras entidades, este Estado buscará beneficiar a la clase más vulnerable. Acompañado por la titular de finanzas de su administración, el jefe del Ejecutivo indicó que este año ha dado inicio un Estado complejo, ya que los recortes y el gasolinazo tendrán un fuerte impacto. Añadió que las medidas son urgentes para ahorrar más de 600 millones de pesos que habrán de usarse en beneficio de la sociedad, entre ellas el que no habrá aumento en las tarifas del transporte público. No habrá aumento en las tarifas del transporte público, reducción de sueldos y salarios del gobernador, secretarios, subsecretarios y titulares de los organismos públicos descentralizados en un 10%. La alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, consideró que sería un error el regresar a los elementos de la Secretaría de Defensa Nacional a los cuarteles, al menos mientras los ayuntamientos no tengan los policías suficientes para atender la seguridad de la población. Y es que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, pretende la firma de un acuerdo nacional con estados y municipios para que atiendan la formación de sus instituciones de seguridad, a fin de que el ejército regrese a los cuarteles en un plazo de un año. Ex-trabajadores de la Secretaría de Salud denunciaron la serie de represalias de las que están siendo objeto personal de la misma institución por parte de sus autoridades, señaló la señora Irma Trejo, ex-trabajadora de esa dependencia. También aseguró que esta situación se ha convertido en una cacería de brujas, ya que a los trabajadores les dicen que no se merecen su compensación por el hecho de ser priistas. Vamos a dar la pelea, no tengan miedo, vamos a hacerlo, les vamos a hacer la invitación porque ahorita somos unos cuantos, pero vamos a seguir haciendo esto y luchando y pedirle a Derechos Humanos que intervengan, porque están lesionando, pisoteando y denigrando los derechos del trabajador. Un avión de la línea internacional Delta Airlines realizó un aterrizaje forzoso en el aeropuerto internacional Francisco Javier Mina en Tampico, luego de que el piloto detectó fallas en uno de sus motores. La aeronave procedía de la ciudad de Los Ángeles, California, con destino a la Ciudad de México. La central aérea no reporta pasajeros lesionados, solo personas que sufrieron crisis nerviosas al momento de aterrizaje de emergencia. Este fue el resumen informativo de El Diario de Ciudad Victoria.